¡Viva Capitota! 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 ¡Controle! ¡Controle! Por favor, estamos filmando La otra vez, por favor De nuevo Y de nuevo Y de nuevo ¡Gracias a ver Besambasú! ¡Gracias! No, 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 don't turn me down As long as you are there, I want to be around We call this salsa americano, italiano Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey There's not a cloud in the sky whenever I'm with you You are the sunshine of my life Let's take a bus, let's take a plane, let's take a train, whatever My heart is happy because of you ¡Suscríb! ¡Dale!